Se llama Barbosa recargado. Debemos agradecer al gobierno de Gustavo Petro la revalorización de Francisco Barbosa en el debate público. El fiscal general de la nación había quedado reducido a un fantasma político que el gobierno revivió por cuenta de darle voz y juego en el tema de la paz total. Y por esa vía revitalizaron a un actor político que ya parecía destinado a ser ignorado por una opinión pública que no le creía. En todo caso, sí resulta difícil ignorar el nivel de sí mismo con el cual pontifica sobre todos los asuntos desde la silla que ha deshonrado y mancillado. Lo hizo el pasado viernes desde un foro sobre derecho laboral en la Universidad de la Costa en Barranquilla. Barbosa advirtió sobre los riesgos de la desinstitucionalización y otros fenómenos que él mismo ha sabido alimentar. Habló como si de verdad supiera algo del asunto sobre la protección de las instituciones, sobre la vigorosidad e independencia de nuestro sistema judicial. Y realmente resulta jocoso que venga a dar lecciones en esas materias cuando su gestión a cargo del ente acusador ha sido precisamente una gesta por desconocer y acabar con la sanidad institucional de un sistema de justicia que ya andaba a medias antes de que se hubiese hecho elegir fiscal por su amigo de pupitre. Además, aprovechó para defender a su compañera en esta tarea la procuradora Margarita Cabello Blanco al criticar los llamados de acabar con esa institución. No contestó uno solo de los argumentos serios que se han planteado sobre la redundancia de la Procuraduría en la arquitectura institucional del Estado o sobre sus costos exorbitantes frente a los pocos resultados o sobre el llamado de atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano frente a los excesos peligrosos de esa institución. Nada. Un espaldarazo vacío a quien ha sabido acompañarlo en la labor de desdibujar a los organismos de control. Igual al que le dispensó a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado al pedir disque respeto para ellos porque se está proponiendo la creación de un aporte agraria y rural que le ponga por fin atención a 200 años de indiferencia judicial con los problemas del campo. Criticó también los llamados para que actúen comisiones investigadoras de la ONU en Colombia con el pobrísimo argumento de la independencia judicial. El libreto de todos los funcionarios que temen a la verdad. Barbosita se rehúsa y alguien más ausculte su trabajo porque sabe que, en especial en materia de derechos humanos, se ha rajado con ganas. Se niega a recibir el informe del estado de la impunidad de la organización Temblores por las mismas razones que rechaza la intervención de la ONU porque durante su mandato se protegió la violencia policial y la impunidad que le sigue. Como además le falta imaginación, cerró su vida triva con el fantasma de la constituyente, asunto que no sea mencionado por las fuerzas del pacto histórico. Bien serviría al país, a la coalición de gobierno, al desautorizar expresamente esos rumores para acabar con los cantos que buscan avivar miedos y polarizar. Y, por supuesto, no podía faltar la empalagosa elocuencia de Narciso, Opereta, Zainete, Zarzuela, porque no podría dejarnos olvidar que detrás de ese pro-hombre democrático está además el abogado más educado de su generación, el más prolífico escritor y experto. Claro que nadie le cree lo que dice porque sus acciones como fiscal han contrariado todo lo que es sano y vital para un aparato serio de persecución penal en Colombia. No desplegó ni una sola política criminal útil o interesante y utilizó su enorme poder para favorecer a sus amigos. Eso, sin mencionar la decena de casos de abuso que ya han sido destapados periodísticamente sobre el uso inadecuado de las gabelas de su puesto. Las vacaciones a San Andrés en plena pandemia con toda su familia, los escoltas de los perritos, las empleadas del servicio asignadas a su casa, entre otras pilatunas que realizadas por otro funcionario serían delitos, las cuales explicó además con un tipo de sí y qué. Claro que Francisco Barbosa es una de las personas menos autorizadas para hablar del correcto cuidado de la cosa pública en Colombia, pero muy al estilo duquista, sale a leccionar sin sonrojarse. Y no es nuevo nada de esto, pero sí debería prender las alarmas sobre quién ocupará ese cargo en el futuro. Ojalá el gobierno Petro desista de poner ahí abogados cuestionables y entienda que parte del desastre institucional que dejó el gobierno anterior pasa directamente por la avenida Esperanza en Bogotá. No más amiguismos en la fiscalía, ni señores vanidosos, ni actores políticos en defensas de causas. El cinismo recargado de Barbosa debe ser una lección para el futuro. Ojalá Petro esté en capacidad de recibirla. Y una pequeña claridad, por razones de transparencia, desde el año 2021, tengo el honor de pertenecer de manera pro bono a la Junta Directiva de la Organización Temblores, que es el informe que menciono ahí. Esa es la columna. Grandiosa, con un muy buen punto de vista sobre este tema, porque realmente no solo es el terrible presente que estamos viviendo con el fiscal Barbosa, que favorece la impunidad de los poderosos, que persigue a los débiles y que ha usado con criterio político las herramientas de investigación de la fiscalía, sino es la terrible perspectiva que se nos arma de seguir extendiendo este tipo de cosas, poniendo amigos en la fiscalía. Yo creo que es importante que el presidente oiga estas voces. Anita. Yo no sé si me va a oír, porque además creo que este señor, el abogado que es amigo de Petro y abogado y amigo de Uribe, parece que está enfilando todas sus baterías para hacerse a ese puesto. Sí, lo que pasa es que estamos llenos de fiscales que estaban elegidos hasta la víspera. Esa nunca ha sido una elección tan predecible y bueno, quizás la única que se cumplió de acuerdo con las lógicas de la maquinaria fue la de Néstor Humberto Martínez, que tuvo a Leonidas Bustos, el jefe del cartel de la toga, como jefe de debate. ¿Quién les parecería a ustedes un fiscal, así pensemos en un mundo utópico, quién ustedes dirían? Yo creo que este señor o esta señora serían un buen fiscal. Yo digo el mío, que igual es un sueño, porque ya se recibió. Es Jessy Reyes, mi profesor Jessy Reyes. Estoy de acuerdo que sería magnífico. Voto por Jessy también, voto por Jessy también. Jessy Dista. Yo les digo una mujer que me parecería que sería un coloso en ese puesto. Es Ángela María Huitrago. Ah, sí. Sin duda. Ángela María Huitrago. También. También. Una gran procesalista, una gran penalista y una gran persona. Hay uno que obviamente no podemos mencionar, que sería el mío, porque es el papá de Anita. Y Anita es capaz de retirarse para no crear un problema serio. Entonces yo prefiero, sacrificamos a Ramiro, que sería un excelente fiscal, para no perder a Anita. Sí. Cuidadito chiquito malo entonces. ¿Y San Verostina? No, Jessy, yo voto por Jessy, me parecería perfecto. Realmente es un tipo muy ecuánime, muy bueno. Y brillante. Soñar no cuesta nada. No cuesta nada. Pero entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Quién pasará la terna? ¿Veronica Alcocer o qué, Dani Coronel? No, pues yo creo que va a ser Héctor Carvajal y dos personas de relleno hasta ahora. Pues a plata de hoy, pero uno nunca sabe, faltan casi ocho meses para que esa elección se presente y es una elección muy activa porque la Corte Suprema de Justicia tampoco es una laguna reposada que esté esperando que le presenten nombres para elegirlos. Eso en todas partes se cuecen a más. Gracias. 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 Gracias.